Hola, hola, hola. Estamos acá en 24 horas central, en el nuevo Centro Comercial Empresa. Bueno, si tú quieres aportar algo acá, solo llama ya. Están llamando. ¿Qué? ¿Aló? ¡Aló! ¡Ay, hola! ¿Cuál es su nombre? ¡Marta! ¿Cómo? ¡Marta! Ah, ya. ¿Y usted qué quiere aportar para el Centro Comercial Empresa? ¡Una lavadora! Excelente. Esperemos que salga bien no como Juan Pablo, el viejo descarado que quiso donar una. Bueno, solo llame a 10324. Van a pasar a su casa a recoger esa supuesta lavadora. Y gracias. Fueron que la.